¡Misma la leche! ¡Hola, bravillas y bravillas! Bienvenidos un día más al canal ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, un nuevo día Hoy, viernes, feliz viernes Aunque ya lo estáis viendo por la noche este vídeo Pero bueno, feliz fin de semana A todo el mundo Que es viernes y el cuerpo lo sabe El que lo sabe soy yo Exactamente Bueno, pues hoy abrimos vlog con Un haul Muy cortito de Jung ¿Por qué digo un haul muy cortito de Jung? Porque me faltan todavía Varios, varios productos por llegarme Pero tengo que mostrar estos ya Así que os voy a mostrar Lo que me ha llegado de momento Y próximamente, en otro próximo vídeo Cuando me llegue el resto de productos Os mostraré lo que nos queda, ¿vale? Dentro vídeo Entre las cositas que nos faltan Es el foquito, ¿verdad? El foquito Del que os estuvimos hablando ayer Nada más nos llegue os lo mostramos Exactamente Entonces, os vamos a mostrar Primeramente lo que nos ha llegado Hemos abierto uno ya Eso es Y yo voy a ir abriendo la app de Jung Para explicaros las cositas, ¿vale? Venga, voy abriendo Cuando abra, va a quedar bien Me lo dice Ha abierto ya Puedes ir mostrándolo a Oseki Y empezamos Con estos pantalones Bueno, es un Es un conjunto Es un conjuntito, ¿vale? Eso es Para Oseki Sí Fresquito Para el veranito Para la leche Que aquí quiero aclarar algo ¿Y qué es lo que quiero aclarar? Lo que quiero aclarar Es que ya vamos a empezar A mostrar cositas de cara al verano ¿Por qué? Porque poquito a poco Vamos a ir haciéndonos De nuestros roperitos de verano ¿Vale? Aunque todavía no lo vayamos a poner Hasta verano, evidentemente Y mirad Que aquí se ha pedido Este conjunto negro Que es completamente negro Con algunas rayitas Y algunos detalles Como estáis viendo En blanco Porque es que ese aquí es mucho De ropa negra Muestra el pantalón Con su cordoncito Su cinturilla Que para su barriguita Niña La barriguita Viene estupendo Y las rayitas en un lado Y es muy suertecito Para las pellejonas Exactamente Lo tenéis Sequis se lo ha pedido De la talla M Lo tenéis De la M A la 5XL ¿Quién tuviera eso? Flipa, niña Y lo tenéis En negro Rojo Amarillo Blanco Azul Gris oscuro Gris claro Y rosa Que los hombres también Por supuesto Espera Sequis Se ponen Los chalequitos rosas Así que Aquí está Este conjuntito Súper chulo Para seguir Para el veranito Ahora Para mí Ha venido también Me han llegado Unas deportivas También Porque Las únicas que tenía Eran las blancas Esas que os mostré Que también Son de Jung ¿Vale? Y digo pues mira Para tenerlas Para cambiarlas Y estas son Como más Fresquitas Más de verano Más de Como estáis viendo Así Como de telita Por aquí Y tal Son en grises Y azul verdoso Las tenéis En blancas Celestes Grises Y rosas Grises Y azules Estas que yo me he cogido Rosa chicle Y en negra De la talla Yo me he cogido El 37 y medio Y tenéis Del 37 y medio Hasta El número 43 Son súper chulas Como estáis viendo Con estas rayitas Así Y para ponértelos Con unos leggings O incluso en veranito Con unos pantaloncitos Cortos O lo que sea Para el diario Para ir a recoger A los nenes Al cole Para limpiar Para estar por casa Para todo esto Para ponerse unos botines Ya está Leche Son estupendos Y como bien ha hecho Segui Mira Son de verdad Me encantan También Lo más esperado En el canal De Yudi Segui Que es lo que es Un pelapapa leche El pelapapa Brunita El pelapapa leche Que por fin ha llegado ¿Vale? El pelapapa Tapisa Butaca Descalzadora Me habéis dicho Muchas veces Yudi El pelapapa Ábrelo Ábrelo Segui Yudi El pelapapa Y yo no paraba De decir Que está en camino Que está en camino Niña Pues aquí está el pelapapa No vale Para los callos De los pies Lo tenéis en rosa Y en este azul verdoso Precioso Muy bonito Que es uno de mis colores Favoritos A ver un momentito Si se dais cuenta Cogió Simple y sencillo A juego con los botines Es que es mi color favorito Para que diga Yo voy a juego Porque yo soy influente Así que ya me veréis En la cocina Con mi pelapatata De tanto Dormisísimo Y también me ha llegado Y ha venido también Eso es Esto os voy a explicar Lo que pasa con esto Me he pedido En Jung Un reloj de mujer Para mí ¿Vale? Un smartwatch De estos de mujer Que ya sabéis Que Seki Hace un tiempo Se pidió uno de hombre Pero Seki ¿Qué ha pasado? Que mi hijo Se lo ha quedado Me lo ha vizlado Se lo ha vizlado Niña El niño se lo ha vizlado Entonces Yo tenía muchas ganas De pedirme uno para mí De mujer Y me lo he pedido Pero estoy esperando A que llegue Me he pedido el reloj Y aparte Me he pedido Una correa de repuesto Y es lo que ha llegado La correa Una correita ¿Vale? Mirad que bonita Así en forma como de camuflaje Pero en tonos Rosas Blancos Y celestes Y os voy a decir Lo hay de muchos más colores Sí Os voy a decir Un segundito Que os lo miro Aquí En un clip Aquí está Mirad Lo tenéis En estos colores Y también lo tenéis Un momentito Niña En tonos azules Verdes Marrones Niña Son preciosos El color que queráis Sí, sí, sí Están todos los colores Y tenéis de varias medidas Para la muñeca también ¿Vale? Más grandecito Más pequeñito Una muñeca más ancha Una muñeca más estrecha Yo me he cogido La más estrechita Porque tengo una muñequita Niña Muy estrechita ¿Vale? Os lo muestro bien Es así Cuando me llegue el reloj Os mostraré el reloj Y os volveré a enseñar esto Porque el reloj Para quien no lo sepa Que supongo que ya lo sabréis Los smartwatch Estos nuevos Niña Pues se le puede cambiar La correa Y ponerle la que tú quieras Entonces pues La que trae puesta al reloj Más esta de repuesto Ya la tengo yo ahí Y la voy cambiando A mi gusto Como yo quiera Bueno Y tenemos que esperar Ya ni más Eso es Tenemos que esperar Que nos tienen que llegar Más cositas Estos son los productos Que nos han llegado Este mes de enero Ya os digo Nos tienen que llegar Por lo menos Cuatro Cinco Cinco Seis productos más ¿Vale? Y en una de ellas Viene la luz En una de ellas Uno de los productos No que venga la carta de la luz No Sino que viene el foco De luz Eso Y tiene que venir el foquito de luz Que ya os lo mostraremos Ese foco que tantas ganas Tengo de enseñaros Sí Que Seki os mostrará Como lo coloca Como es el funcionamiento Y os explicará Esos cositas de Seki Que os mostrará Seki ¿Vale? Es leche Es deciros Os dejo Aquí abajo En la cajita de información Link directo A todos los productos Que acabo de mostrar Link directo A la aplicación De Jun Por si os apetece Entrar a ver Las cositas Que tienen por ahí Tienen productos Productos de mascota Hogar Cocina Ropa Zapatos Deportivas De joyería De maquillaje De belleza De todo tipo de productos Cualquier cosa que quieras encontrar La encontrarás en Jun Y también os voy a dejar Ahora mismo Por aquí abajo Nuestro código descuento ¿Verdad Seki? Que re peluco Más data sueño Que con nuestro código descuento Tendréis un 10% De descuento En cada producto Que compréis ¿Vale? Ya Ya está Dicho esto Dicho esto Deciros ya Dejamos esto Y os decimos Que hemos llegado De hacer Unas compritas líder Que tendréis Nuevo vídeo En nuestro canal secundario Compra con Yudi Seguís Mañana A las 10 y media De la mañana Eso sí leche Mañana sábado ¿Vale? Y ahora nos vamos Para la cocina Y ahí también Sí Que vamos a hacer El lagartito El lagartito Que he estado mirando La forma y las maneras ¿Cómo lo puedo hacer? Pero lo vamos a hacer A nuestra forma Vamos a hacer Lagarto En Papáquizaba En guiso Lo vamos a hacer en guiso Se puede hacer Al ajillo Se puede hacer En salsa de naranja Nosotros creíamos Que era una forma Nada más de hacer lagarto Y Y hay Yo que sé Pero no lagarto De los que veis por el campo No Eso es lagarto Se le llama A esa carne Carne de cerdo Lagarto Exacto Entonces nosotros Lo vamos a hacer Vamos a hacer La carne de lagarto Que no es lagarto Es carne de cerdo Que ya lo sabéis Pero se le llama así En papas guisadas En guiso de patata ¿Vale? Así que nos vamos Para la cocina Vamos a prepararlo Bueno bravillas Pues como he dicho Ya estamos aquí En la cocina ¿Vale? Ya tengo todo Preparadito Vamos a hacer La carne de cerdo Lagarto Que es esta Ya la he Ya la tengo Preparada Uy lagarta Uy lo que te ha dicho La framilla Lagarta Te ha dicho La tengo preparadita Como viene así En forma de tiras ¿Vale? Pues la he cortado Así pequeñita Porque vamos a hacer Un guiso De patatas Con carne Entonces Como es carne de cerdo Como es carne de cerdo Yo supongo Que será un poco Más durilla Evidentemente Que la de pollo Entonces Lo voy a hacer En la olla express Y os voy a ir diciendo Lo que voy a hacer Porque la voy a cerrar Un poquito La olla Y la voy a dejar 15 minutitos Antes de añadirle Las patatas Para que Por si acaso Porque no quiero Que se me quede Durita Porque es la primera vez Que preparo esta carne Sinceramente Así que bueno Aceite de oliva En la olla express Vamos poniendo A calentar El aceitito de oliva Y ahora En mi picadora Que no tenga picadora Lo picáis a mano Y ya está Niña Tomás de pimiento Y cebolla Que ya lo tengo por aquí ¿Y tú qué? Si aquí ya se ha hecho A su siestecita mañanera ¿Eh? Dormío Leche Me van a llamar Me van a llamar Ahora mismo sí Os voy a hablar Del 14 de febrero Día de San Valentín ¡Uh! Próximamente Próximamente Un segundito Ya lo tengo picadito Tomas Y ponlo por ahí Por favor Ya lo tengo todo aquí Muy bien picadito Y el aceite calentito Así que vamos a ir haciendo El refrito El refrito El refrito me encanta Me encanta a mí el refrito ¿Qué querías hablar sobre San Valentín? El 14 de febrero Sí El día El día de El día de El día de El día de Como digo yo A la leche ¿Verdad? Da ilusión Da ilusión Pero el día de 14 de febrero Eh... La mayoría de los regalos Es cuando estamos Encontraerte con las parejas ¿Sabes? Pues ese día da ilusión Que te llegue un ramito de flores A tu casa Sí A ver Que te llegue Yo digo una cosa Es cierto Sequida Hace mucha ilusión Que un día de reyes Un día de San Valentín Un día de cumpleaños Se recibe un regalo Pero no tenemos por qué esperar Para dar ese regalo Al 14 de febrero Al 14 de febrero O sea A las fechas señaladas Podemos darle en cualquier momento Que tenemos 365 días en el año Qué pico tienes Igual Igual que Los reyes Igual que los cumpleaños Igual que No hay que regalar nada Es lo mejor No regalar Malos días Eso como nosotros ¿Otros? No, otros Yo siempre digo Yudi ¿Para qué te voy a regalar nada? Si tenemos todo el año Dice Es verdad Tú no me regales nada Tú no te esfuerces tanto Y Llega el día de San Valentín Igual Y No, pero es verdad Es verdad Ese día que bien quedamos Y veo yo A los A los echados para adelante A los echados para adelante Les llamo yo A los Aquí mando yo ¿Sabes? Y los veo por la Por la avenida Esta del influencio De aquí de dos hermanas Antes Me decía La avenida al colesterol Ahora la avenida Al influencio Pues va todo el mundo Con los móviles Que va todo el mundo Con el ramito De rosa para allá Otro para acá Digo Mira, mira Mira los bravos Los bravos Mira Es mi casa Llamando yo ¡Casonazo! Y llega a la casa Mira yo Ese día Son días de cochinitas El día 14 de febrero Eso está inventado Para las cochinitas El que haga regalito El que no haga regalito Se cae sin cochinita Hombre Yo me parece a mí Que para la pareja El mejor regalo que hay Es una cochinita Porque dice Hoy Hoy Hija de la leche Hoy te voy a hacer yo Un buen regalo Dice No trae nadie Dice No vas a empezar ya ¿Eh? Se aquí No vas a dejar empezar ya Mira Se va a joder Y todo No vas a dejar empezar ya Mira Niña Espérate Antes de que sigas Yo voy interrumpiendo ¿Vale? Seguí con tu permiso Para ir explicando cositas Y es que tengo las patatas ya Aquí Cortadas Peladas Y todo Pero he dejado una Sin pelar Para Que veáis Como va El pelapatatas Que va De verdad Va Fantástico Va Fantástico El pelapatatas No vale Para los callos De los pies No A ver si no vamos Para los callos De los pies No vale Otro Otro regalito Bonito Para el día San Valentín Un pelapapa Un pelapapa Tú me regalas a mí Un pelapapa Para el día San Valentín Y te voy a decir Yo a ti Dónde te va a meter Tus pelapapa O un rulo O un rulo Regala un rulo Una brochilla Algo práctico Regalos prácticos Ahora flores Esto Nada Eche Hace ilusión Hace mucha ilusión Que en San Valentín Recibí un detallito Así que ya Te puedes ir preparando Y ya estarás pensando En el detallito También vas a hacer ¿Verdad? Una fregona Ten cuidadito Malavita sonado eso Ten cuidadito ¿Sabes lo que me quieres Regalar ella a mí? Un rulo Como ella me quiera A mí regalar un rulo Le he dicho yo Que le regalo Una fregona Ten cuidadito Porque tú has visto El frío que está haciendo ¿No? Pues esta noche Puedes dormir Fuera No te vas a jacolar No te vas a jacolar Te lo advierto Es verdad Ese diebra No Ya fuera Fuera de Fuera de leche Fuera de leche Pero que Da Da ilusión Los regalitos Y las cositas ¿No? Del 14 de 14 de febrero Pero que pasa Si tu marido Llega a casa Que después de todo el día Lleva a tu mujer Esperando Ese regalito Y ese regalito Nunca llega Pues Si eres una persona Una mujer O un hombre Muy de esperar Regalitos Ay como no me traiga Regalos Se la voy a jurar Ay hijo de la leche Como no me traiga Regalitos Ay que te vas a caer Cinco chinita Mucho tiempo Exactamente Pues si ese día No te llega el regalito Pues ya sabéis Lo que hacer A dos velitas ¿Cuánto tiempo? Hasta el siguiente 14 de febrero Un año Un año Se aquí Un año Un año Un año Castigado Cinco chinas Por Por no haber hecho Regalos de San Valentín No pero ya Fuera leche Fuera leche Que regaléis Lo que os salga El potorro Porque así Si que es verdad Que eso lo he inventado Torcote inglés Eso viene Según Yo sinceramente El día de San Valentín El día que más me esmero Es el día de Reyes Que aunque vosotros No veáis aquí Pero nos hacemos Nuestro detallito Pero el día de San Valentín Es más de un detallito Más tipo Una carterita Un perfume Una cosa de esa Un chalequito Un jersey Algo así Es tipo de detallito Para que tu pareja Vea que se ha acordado De ti Ese día Y ya está El día 14 Además recién cobradito Porque el día No, a mitad de mes Perdón No, a mitad de mes Perdón, ha de recién cobrado No, el día 14 El día 14 Ya se ha cobrado Se ha pagado El agua La luz Niña Tengo ya el resplito Pochadito Ahora vamos a echar La carne de cerdo Lagarto Vamos a añadirlo En la olla Y vamos a marcarla Un poquito Que ese día No hay para hacer regalitos Pues nada Como recurrir Para tener un regalo Muy fácil Porque esto de YouTube En los buscadores Siempre se pone como Como hace esto Como hace el otro Como Vale, vale Muy fácil Pues yo voy a hacer Un Como recurrir No recurrir No Como Poder hacer un regalo Si Que te cueste un duro De eso sé aquí Bravilla Es el número uno No pues Vamos a casa de la mamá Sabes Que a la suegra Desea Dicen un duro Vamos Déjame cincuenta eurillos Y ya Y ya Cuando yo cobre Ya yo Ya yo ¿Cuántos cincuenta euros Y cuántos veinte papitos Le debemos a la suegra A los padres? Mucho lechero Para que no nos lo tienen Cuesta Después no nos acordamos Después no nos acordamos Hasta que llegue el día Que más tieso usted Y te diga No tengo Hay que acordarse De devolverle a la suegra Y a las madres Devolverle a la suegra Y a los padres Siempre Esos ventepabillos Esos tiburillos Un segundo Si no se me va Le voy a añadir sal Un poquito De pimienta negra molida Unas hojitas de laurel Y vamos a seguir Refriéndolo un poquito El lagarto El lagarto No vea si lleva Así que tiene que tener eso Vamos a probarlo Es la primera vez Que preparo la carne Esta ¿Vale? Cuando vayáis Y tengáis una bronquita Con alguien ¡Lagarta! ¡Hija de la leche! Bueno Pues lo que os estaba diciendo Hay que devolverle siempre A la suegra Padre Abuela Quien sea Esos diez Veinte papitos Y esas cositas Bueno Y me gustaría a mí En la de esto ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive la Panto? ¿Dónde vive la Panto? En la mala leche ¿Dónde vive? Ahora no me acuerdo niño En la finquilla ¿Dónde? La finquilla Ahora no me acuerdo ¡Ay! En la Panto Yo no sé qué ¿Cómo se llama eso? ¡Cantora! En la Cantora Fíjate ¿Cómo será un 14 de febrero En Cantora? ¿Viste Julián Muñón Con ese bigotito? Perdóname ¿Qué le decía? ¿Cuándo le decía? ¿Cuándo? Ah, eso Ya no Porque ya la Ahí el amor Se perdió Eso Cuando le decía Julián Muñón ¡Ve para acá, hija! ¡Mala leche! Ahí tiene un coche Y porque esa gente Los regalos de esa gente ¿Viste cómo serían? ¿Sabes? Los ricachones Los ricachones ¡Ricachones, hija de la leche! ¡Cantora! 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 ¡Cantora, hombre! ¿Cómo serían? ¿Cómo serían los regalos de la gente millonaria? ¡Hija mía! Te compré un barco ¡Ole, tu leche! ¡Qué encantorita! Por la verdad Me hubiera gustado Y mira por una mirilla Y los regalillos que te haces Sergi, ¿puedes coger el dron Para mostrar? Porfa ¡Ah, leche! Mira, niña ¡Hola, leche! ¿Cómo está? Os voy a mostrar la carne ya Que está Que está Pasadita Que está Doradita, ¿vale? No sé si lo veréis Con el humo No, con el humito Es que no podemos poner la campana Porque si no hace mucho ruido Y no nos escucha Algo se ve Algo se ve Algo se ve, ¿no? Vale, pues Cuando ya la tenemos Pasadita Así A ver Coloca la cámara ¿Vale? Es aquí Vale Cuando ya la tenemos Así bien pasadita Le voy a añadir Un poquito De colorante Alimenticio Para que se quede amarillito Yo prefiero La cúrcuma Lo que pasa Que no quedaba Cúrcuma El Lidl Y me he tenido Que traer colorante ¿Vale? Estaba la caja De la parte Donde está la cúrcuma Estaba vacía Pues eso Encantora Que me hubiera gustado Haber visto Esas cosillas Los regalillos Que se hacen Los reyes Que tienen que tener Y en fin Siempre verás Porque dice El dinero Nos da la felicidad Pero te da tranquilidad Leche Porque con dinero Se hacen muchas cosas Desde luego Ahora un tieso Si tenemos ilusión Por tener algo Estamos siempre Tieso Estamos siempre Deseando tener algo Y Tenerlo todo De golpe y porrazo Y si no A ver que le toca La quiniela De buena primera Catao Hasta A papa y huevo Yo no sé cuántos años Y ahora te coge Y te toca la quiniela ¿Viste tú? Buena niña Le voy a añadir Un poquito De vino blanco Y con el mismo vino blanco No le voy a añadir Agua De momento De momento Con el mismo vino blanco Como Como al lagarto Le de por beber Verás tú Verás tú Si no vas Si no vas Echarle tu agua Voy a Voy a cerrar la olla Y la voy a dejar Con la olla cerrada Diez minutos Nada más ¿Vale? Es la primera vez Que hacemos nosotros Esto El lagarto Voy a dejar La olla cerrada Diez minutitos Vamos a ver Tu bicerreta Saca sin fuerza ¿Qué quieres? Aflojar A ver A ver Ya está Ya está Fuerza tía Mala leche Fuerza tía La cierro La dejo Diez minutos Y en diez minutitos Volvemos La ayudí Cuando estaba en el fútbol Cuando estaba en el fútbol Tenía mucha fuerza Tenía una mala leche Una fuerza Como los paradones Que pegaban Ya estamos otra vez aquí La he dejado Ya la he quitado La he dejado 15 minutos Al final ¿Vale? Y ya Niña Para abrir la olla ¿Puede? Si no Para llegar Más que venga Alguien con fuerza Para abrir A ver Cuidado Cuidado En el bar 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 No trabaja más que nadie Mira Para que no mueva la cámara La acerco yo ¿Vale? Para que veáis ¿Vale? Hija de la leche La carnecita Pues ahora Lo que voy a hacer Que le añado el agua Y la he dejado Estos 15 minutitos Para asegurarme Que me va a quedar Bien tiernecita La carne ¿Vale? Le añado Agüita Y las patatas Y ahora ya Esto Vamos a dejarlo Hasta que las patatas Estén tiernecitas Una vez que estén tiernecitas Pues ya estaría el guiso Terminado Y preparado A las papas Le tiene que echar Bastante agua ¿No? Sí, sí Una papa Con los tacos gordos Eso Eso chupa Como una carnecura Hay que cubrirlo De agua Para Porque la patata Ahora evidentemente Va a chupar agua Eso sí sabe Ahora sí Acerca a seco Y para que lo vean Las fragillas Ya quedaría Pues lo que he comentado Nada más Ya que se ponga Blandita La patata Y una vez que la patata Este bien blandita Ya estaría la comida hecha ¿Quieres comentar algo más? Leche No, yo lo que pasa Se me ha venido O sea, ¿te acuerdas Lo que te conté? Lo que me contó Frasquita la pollera ¿De qué hijo? El primer día suyo Que fue al gimnasio Día de la leche Dice que fue esa Pagó Ay, Frasquita la pollera Nena se paverla Pagó cerca de tres meses Frasquita la pollera Como que fue el total Fue el total Dice Dice de aquí Digo qué Dice me apuntó el gimnasio Digo esta puta vida Sí A ver Y pierdo un poquillo De grasilla Y eso Y bueno Pues ya está Lo bueno Dice pero ya me he quitado Digo te ha quitado Y te acaba de apuntar Total fue un día Porque dice Que le dio mucha vergüenza Porque en la máquina Estandés Te pones en desparda Y empieza a hacer pesa Con los pies Ahí para arriba Con una de esas Hizo Hizo así Y hace así Y hace Dice que vergüenza Dice Quillo Yo no estoy acostumbrado a eso Qué vergüenza De mi arma De verdad Tú Pelito al cohetero Y Frasquita la pollera Niña Un numerito Ahora cuando esté el guisito Vuelvo Y os lo muestro Cómo queda Bravilla Y aquí está Bravillas El estofado de carne O sea El estofado de patatas Con carne De cerdo Lagarto Riquísimo Tiene una pinta increíble ¿Ensa aquí? Wow Estos son los platos Bueno Para soplar la cuchara Aquí dejamos ya El vídeo de hoy Que muchas gracias Un día más Por habernos acompañado Muchas gracias Por todo Os mandamos un beso grande Y que nos vemos mañana A la misma hora En el mismo lugar En el mismo sitio Eso es Hasta mañana Bravilla Adiós Mis fotos Radio Peñerone ¡Como!